¿Qué es la invasión Rusia? Hoy recordamos a todas las víctimas de las guerras, asesinatos en masa organizados por gobiernos que no lograron resolver sus desacuerdos de manera pacífica. Este recuerdo está relacionado con el día del armisticio, el 11 de noviembre de 1978, cuando se silenciaron las armas en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué es la invasión Rusia? Pero si pueden ustedes vean la película Todo tranquilo en el frente occidental o lean la novela de Eric María Remarque con el mismo título y lo entenderán. Ojalá todos los años durante el siglo la gente recuerde los horrores de la guerra, deshaciéndose gradualmente de los ejércitos y las armas, y fortaleciendo el modo de vida no violento y la cultura de paz. Sería natural luchar por la eliminación de todas las causas de la guerra después de la conmemoración honesta del ramamiento de sangre cruel e inútil de hace un siglo. Desafortunadamente, en lugar de un siglo de conmemoración honesta tuvimos un siglo de mentiras. Los recuerdos sobre la demencial política de las grandes potencias que condujeron a la guerra mundial no son bienvenidos. En el día del recuerdo también existe un tabú informal al recordar las voces ignoradas de la cordura de los represaliados objetores de conciencia al servicio militar. Algunas personas todavía recuerdan la carnicería vergonzosa que es cada guerra al llevar estas amapolas blancas que recuerdan a todas las personas que murieron, incluidos los civiles, y no solo a los soldados. A la mayoría de las personas se les dice que honren a los heroicos soldados que dieron su vida por la causa del nacionalismo militante y que sigan su ejemplo lo que conlleva servir en el ejército y repetir el derramamiento de sangre en lugar de apostar por la resistencia civil a la violencia sistémica o la negativa a ser parte de inhumanas máquinas de guerra o la creación de movimientos de paz capaces de curar a las sociedades de la adicción a la guerra, de la política y de la economía. Al menos el Día del Recuerdo es parcialmente honesto porque es muestra de luto y no un día festivo, pero en Rusia y en Ucrania solíamos celebrar el llamado Día de la Victoria por la derrota de la Alemania nazi el 9 de mayo. Esto comenzó en la Unión Soviética con desfiles militares en la Plaza Roja de Moscú destinados a mostrar la fuerza y el poder letales, incluidas las armas nucleares. No se permite el dolor de estos días de victoria, solo lágrimas de alegría y triunfo. Y no teníamos movimiento de paz que se atreviera a desafiar estas orgías anuales de militarismo. Esto me horrorizó toda mi vida. Hace 20 años yo estaba tan desesperado que fui a celebrar en las calles de Kiev el Día de la Victoria con una pancarta contra la guerra. Les dije a decenas de personas perplejas que pedían explicaciones que deberíamos abolir el ejército. Repartí panfletos impresos a mano y en una máquina de escribir. Un paracaidista con uniforme ceremonial trató de quitarme mi pancarta, pero la sostuve en alto y falló. Llevé la pancarta a la llama eterna y la dejé allí. Más tarde me di cuenta de que tuve suerte de que la policía no me arrestara. Fue la primera acción pública de paz en mi vida. Antes de eso, solo tenía la experiencia de leer poemas contra la guerra a un oficial de reclutamiento cuando me llamaron para el registro obligatorio previo al servicio militar obligatorio. Sí, en el Reino Unido tuvieron suerte por poder deshacerse del servicio militar obligatorio, pero en Ucrania todavía lo tenemos. El servicio militar obligatorio continuó después de la Segunda Guerra Mundial porque a los generales se les permitió celebrar ese día de la victoria para enseñar a los niños que siempre habrá una causa para morir por la patria porque supuestamente no hay problema en la guerra. Toda la culpa debe recaer en los enemigos malvados y dictadores con los que no puedes negociar y cállate, traidor, si crees que tú puedes. Vivimos en un mundo loco que se prepara para la guerra y hace guerras todo el tiempo. Los populistas al mando no pueden vivir sin la gloria y el poder de la guerra y el complejo industrial militar, siempre de ambiento de ganancias, convirtió nuestras economías en serpientes que se muerden la cola como en el mítico monstruo de Eurobos. Los ciudadanos de los países desarrollados solían pensar que vivir en paz, pero no vivían en paz. Hoy en día hay decenas de guerras en el mundo y esta Tercera Guerra Mundial, quiero decir, guerra permanente en contra de los mal llamados países del Tercer Mundo, librada por las grandes potencias, nunca se detuvo después del final formal de la Segunda Guerra Mundial. Ahora los principales medios de comunicación nos están preparando para apretarnos el cinturón, abrigarnos y prepararnos para luchar por la victoria en la Tercera Guerra Mundial entre los tres, Occidente, Rusia y China. Su desprecio por nuestro sentido común es tan arrogante que los expertos belicistas nos están enseñando cómo sobrevivir a una guerra nuclear, como si realmente pudiéramos hacerlo. De hecho, no podemos sobrevivir a una guerra nuclear. Y es más, toda cabeza nuclear, toda bomba, incluso las que no han explotado y siguen almacenadas en vastos arsenales, matan a la gente por generar hambre y privación de los medios de subsistencia. Nunca usaría una amapola roja, simplemente porque se parece a un hongo nuclear. Debemos prohibir las armas nucleares y tomar en serio la obligación de resolver las disputas mediante la diplomacia en lugar del asesinato en masa. No hay nada bueno en ninguna guerra. Eso es algo que deberíamos recordar hoy. Entonces, recemos por un alto el fuego en todas las guerras del mundo por grandes diálogos de paz tan justos e inclusivos que puedan traer a la humanidad un nuevo contrato social basado en la abolición de la guerra. Y me gustaría terminar mi discurso con una cita del último poema del escritor y activista ucraniano Iván Franco que expresa su mejor deseo poco antes de su muerte durante la Primera Guerra Mundial. Los cielos limpios son orgullosamente azules cuando el derramamiento de sangre de una guerra inhumana acaba y la paz perdura.